El módulo propedéutico de Prepa en Línea C tiene como propósito prepararte para que tengas una buena experiencia de aprendizaje a su vez de que sepas cómo funciona Prepa en Línea C Durante este módulo propedéutico aprenderás cómo, cuándo y dónde estudiarás así como los usos la forma de navegar e interactuar en los espacios que presenta la plataforma También conocerás las funciones de las personas a lo largo de tu trayectoria académica en Prepa en Línea Durante este módulo también aprenderás lo que va a ser tu trayectoria académica lo que aprenderás en los siguientes 23 módulos A lo largo de este video veremos la semana 1 que conforma la unidad 1 que es el manejo de la plataforma educativa Es muy importante que conozcas todos los contenidos de la plataforma y que navegues por ellos para saber cómo se lleva a cabo este proceso del módulo propedéutico Por tal motivo es importante que accedas a todos los espacios y recursos que te ofrece la plataforma Por ejemplo, en este espacio vemos cómo se va a dividir el módulo Aquí en la semana 1 que es en la que vamos a iniciar Se van a hacer las siguientes actividades integradoras que es los espacios de Prepa en Línea y qué hay en mi aula Más adelante los explicaremos a detalle A continuación les voy a explicar cuáles son las actividades y la forma de evaluación y cuáles son los porcentajes de estas actividades Bien Aquí vemos que en la semana 1 Las dos actividades que hay que realizar Las dos actividades integradoras tienen un porcentaje de 7% cada una Aunado a esto también está el cuestionario de habilidades socioeconómicas socioemocionales, perdón con un 5% La semana 2 también tiene estas dos actividades integradoras Sin embargo, aquí no nos presenta un cuestionario de habilidades socioemocionales La semana 3 también son dos actividades Aquí están Con un 5% de las habilidades socioemocionales Sí, entonces Estas habilidades socioemocionales se presentan en la semana 1 y en la 3 Para la semana 4 Bueno, aquí nos podemos dar cuenta que de la semana 1 a la 3 las actividades integradoras representan un 42% Para la semana 4 se debe de presentar un proyecto integrador que tiene un porcentaje bastante alto de 30% A esto se le añade un foro de integración con un 8% Una autoevaluación con un 5% Sí Y bueno La sumatoria de estas dos actividades Cuestionarios de habilidades socioemocionales y un 5% de actividad dentro de la plataforma Una vez que ya vimos cómo se evalúan y el porcentaje de las actividades Vamos a las actividades de la semana 1 Sí Aquí las vemos Son estas que se presentan en rosa Los espacios de prep en línea C y que hay en mi en mi aula Estas actividades de en color verde son de práctica Sí Igual que estos son ejercicios Y aquí está el cuestionario socioemocional Sí Para contestar esto tienen que observar también esta actividad socioemocional Es de suma importancia que revisen los distintos recursos que tienen aquí para poder contestar adecuadamente sus actividades Sí Es decir no vayan directamente a contestar las actividades sino que primero vean los recursos que tienen y ya después le dan aquí en la actividad y les va a aparecer esto Sí Entonces aquí le dan un clic en donde dice los espacios de prepa en línea y les va a mostrar lo siguiente Sí Les va a descargar este archivo de Word Perdón Este es el de la actividad 2 Aquí está el de la actividad 1 Sí Entonces lo que tienen que hacer es llenarlo Ajá Aquí les va a pedir las preguntas Sí Entonces por ejemplo ¿Cómo se llaman los espacios que conforman prepa en línea C ¿Para qué sirven? Si se fijan esto viene acá en los recursos Me voy a ir a los recursos Aquí está ¿No? Conociendo los espacios de prepa en línea C Entonces es lo que les mencionaba Sí para poder contestar las preguntas tienen que ir a los recursos No tienen que buscar por otro lado Sí Aquí está todo Ajá ¿Qué hay en mi aula? Bueno esta es para la otra actividad ¿Cómo edito mi perfil? Etcétera Entonces Si se fijan no tienen que andar buscando por otros lados Todo está aquí Vamos a continuar con la actividad Sí Entonces se siguen con la pregunta dos Checan bien aquí estos este links que les da Aquí tienen que sacar impresiones de pantalla y colocarlas aquí ¿Sí? Y contestar Seguir contestando ¿Qué apartas conforman mi campus? Entonces ya de acuerdo a lo que vieron en mi campus contestan ¿No? Ajá Acuérdense que no es lo mismo mi campus que mi aula que mi comunidad Entonces tienen que fijarse bien qué es lo que les está pidiendo aquí mi campus Sí Más adelante Aquí por ejemplo les dice mi aula Entonces tienen que verlo ustedes ¿No? Ajá Sí Y continúan respondiendo las preguntas y haciendo sus impresiones de pantalla Sí Cuando ya que lo tengan lleno no necesitan cambiarlo a PDF ni nada lo pueden guardar así y subirlo Sí Subirlo ahorita me voy a ir a los recursos para que vean a la actividad para que vean que ahí mismo dice cómo se sube no necesitan buscar por el otro lado Sí Sí Entonces aquí lo tienen se van Esto es importante también que suban la actividad de acuerdo a como dice aquí Ajá sustituyan esto con sus apellidos su nombre y el grupo Ajá el grupo en el que están Sí Aquí abajo dice carga tu archivo en la plataforma si tienes dudas acerca de cómo hacerlo revisa el siguiente video Entonces lo que les digo Si de pronto no no se acuerdan o no saben bien cómo subir el video pues cliquean aquí y ya les va a aparecer el video explicándoles Sí Aquí si quieren para ver la rúbrica pues le apretan aquí donde dice rúbrica y les va a salir la rúbrica o sea cómo se va a calificar Sí Si se fijan está muy fácil esto lo hacen en todas las demás actividades Vamos a la siguiente actividad Aquí la tenemos ¿No? ¿Qué hay en mi aula? Es la actividad dos ¿Qué hay en mi aula? Lo mismo Sí ¿Qué hay en mi aula? ¿Qué necesito? Identificar los apartados que integran mi aula hacer captura de pantalla usar el procesador de textos Lo mismo le dan clic aquí y les va a aparecer el cuestionario Ahora sí es este que hay en mi aula Para comenzar ingresa tu perfil para que lo edites y conozcas tu grupo Para ello sigue las siguientes instrucciones Sí Ojo tienen que seguir las instrucciones Cuando estés en mi aula haz clic donde está tu nombre Les voy a poner un ejemplo Aquí está ¿No? Aquí está mi nombre Entonces le dan a clic y aquí ponen editar perfil Y bueno aquí ya ponen los datos y aquí le ponen este Ahí ¿Dónde está? Ya me pasé Imagen del usuario Aquí es para que pongan su foto Acuérdense que tiene que ser una foto formal de frente de frente ustedes solos ¿Sí? Entonces no pongan este o otras cosas que no sean ustedes Esto es importante ¿Sí? Y bueno ya que sepan su grupo lo ponen realizan las capturas de pantalla Ahora haz clic en perfil completo editar perfil ¿Sí? Esto ya es lo que vimos todo lo que se fijan están trabajando en mi aula Participantes haz clic donde dice facilitador comparte la captura de pantalla ¿Sí? Entonces esta actividad es mucho de hacer capturas de pantalla Está en mi aula foro aprendiendo El foro aprendiendo ahorita se los voy a mostrar donde está Aquí está el foro aprendiendo Ajá Entonces si se fijan en esta primera en esta segunda actividad es analizar todo lo que está aquí ¿No? Todos los avisos todo lo que tenemos aquí Ajá Es importante que estén al pendiente de los avisos para las sesiones síncronas valga la redundancia avisos que les enviamos los los asesores el tutor el SAC Ajá todo está aquí ¿No? Entonces aquí están los participantes facilitador tutor y supervisor de calidad Ya para terminar este bueno ya ya que vieron cuál es su grupo pues aquí lo ponen cómo se llama facilitador aquí lo ponen para qué sirve portafolio de evidencias y qué acciones puede realizar en el bloque administración indica al menos los sí entonces esto lo van llenando igual que el anterior lo guardan y lo suben con la nomenclatura que se les pide por favor sí entonces bueno si se fijan es algo sencillo ajá obviamente a lo mejor algunos de ustedes tienen dudas para hacérmela saber se van aquí y me ponen ponen aquí mi facilitador le dan clic y ahí voy a salir ¿no? ajá seleccionan y ponen aquí el enviar mensaje y aquí ya pueden enviar su mensaje ajá aquí ya me hacen su pregunta sí y bueno yo se las contesto a la brevedad brevedad posible sí acuérdense todas estas preguntas háganmelas a través de la mensajería de la plataforma ¿por qué? porque este es más fácil de revisar que si me la mandan por correo electrónico porque luego se va el spam etcétera ajá entonces bueno aquí tenemos este lo que son las primeras las primeras dos actividades sí espero les sirva este video y cualquier duda háganmela saber sí recuerden voy a ir otra vez tantito aquí sí recuerden que la semana uno son dos actividades los espacios de prepa en línea y que hay en mi aula y también la socio 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 emocional sí entonces sí háganlo por favor en lo que se refiere a lo socio socio emocional sí eso no me tienen que mandar nada eso se califica automáticamente sí aquí está no está no está aquí está no entonces este se van aquí al recurso y aquí ya lo leen todo esto sí aquí se fijan descarga el pdf de la actividad sí lo descargan sí pero este no lo tienen que mandar no me tienen que mandar nada se van al cuestionario entonces una vez que lo descarguen lo lean se van al cuestionario y pues ya lo van a este respondiendo no ya lo responden y les digo se califica automáticamente les reitero cualquier duda este me la hacen a través de la plataforma y yo se lo respondo lo más rápido posible sí es importante que que no se desesperen de pronto este a lo mejor les entra la desesperación porque no saben algo o o porque tienen una duda y este pues quieren resolverla casi inmediatamente tranquilícense este tómense las cosas traten de hacer una agenda sí eh organizen sus tiempos para que le dediquen eh un buen tiempo a lo que es eh el proceso de hacer sus actividades si no quieren hacer no lo dejen al último yo sé que muchos de ustedes a lo mejor pues trabajan y eso y nada más les queda el domingo o el sábado para hacerlas les recomiendo que lo hagan el el si lo si nada más tienen el domingo lo hagan desde temprano dense esa oportunidad no hay problema si envían las dos actividades el mismo día sí eh también tienen que participar en los foros en el foro aprendiendo en este caso y este les digo no hay problema que entreguen su actividad este sus dos actividades el mismo día no de hecho varios de ustedes así lo hacen por por lo mismo no porque es el tiempo que ustedes tienen generalmente me tardo menos de un día en calificarlos pero bueno tenemos hasta tres días no los facilitadores para calificarlos entonces si pasa este si pasa un día y no les he calificado no desesperen si pasan dos días pues ya me mandan un este recadito no este no me calificó por favor califiquen o en su defecto si no les respondo que no creo que sea el caso eh con el SAC o la tutora ajá entonces bueno espero que les sirva y reiterándoles las dudas que ustedes tengan háganmela saber a través de la plataforma porque o o o todo o o o a